¿Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar? Que no me lleves más adentro, toma mi mano, no la sueltes nunca más. ¿Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar? Que no me lleves más adentro, toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Que muero, oh, yo muero sin ti Dios. ¿Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar? Que no me lleves más adentro, toma mi mano, no la sueltes nunca más. ¿Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar? Que no me lleves más adentro, toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Yo muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tristeza Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Llego a mí a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Tú me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo ese entrado en ti Y tengo ese entrado en ti, Dios Yo tengo ese entrado en ti 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 Y en cuanto a mí Yo clamaré Dios me salvará Dios me salvará Dios me salvará Y tarde y mañana Lo buscaré Y estaré presente para Él Porque Él permanece fiel Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré temor, aleluya, aleluya, porque si los hijos de Dios están confiando, aleluya, de que están seguros en la presencia de Dios, nada podrá señalarlos más, nada podrá dejarlos más de la presencia de Dios. Clamaré, 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 tú me viste en mi peor condición, Dios, tú me viste en mi peor condición, Dios, tú me viste en mi peor condición, tú me viste en mi peor condición, Dios, y me has demostrado que tú siempre eres fiel, tú has sido un padre fiel, y no tengo por qué temer, tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar, oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá, oh, es que es tu palabra la que por siempre permanecerá, oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá, oh, puede haberlo que sea, pero ella siempre permanecerá, ella siempre me limpiará, oh, es tu palabra, 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 Con tu palabra, con tu palabra, yo clamaré, yo clamaré, yo clamaré en ti, clamaré, llévame a un lugar, donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo mi papá. Dios es el que va a permanecer para siempre, es ese Dios que permanecerá para sus hijos. Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de nosotros, donde podemos ir confiadamente a su presencia, aleluya. Y hoy le decimos a Dios, te amo mi papá, te amo mi Dios, te amo mi amigo, porque has sabido estar conmigo en mi peor y en mi mejor temporada. Tú sí te quedas Dios, tú siempre has sido fiel, aleluya. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi arma de mis caídas. Y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Yo solamente quiero estar cerca de ti. Tú que estás ahí, dile, yo solamente quiero estar cerca de ti. Yo solo quiero verte cerca de mí, aleluya. Yo solo quiero tributarte alabanzas a ti. Porque tú eres el único que te mereces toda la gloria. Tú eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor. Porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor inagotable para los hijos de Dios. Y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo, aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo, aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere que le sean fiel a Él, aleluya. Y que se escondan en su presencia. Porque Él está dispuesto a amar a sus hijos y a siempre estar cerca de ellos. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Tú me viste, mi tormenta. Me libraste de la prueba. Te llevaste en mi tristeza. Me cambió la vida entera. Me vistió con ropas nuevas. Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Él siempre me desea Él siempre me desea Dios siempre me desea Él siempre me desea Aleluya Como tus hijos clamamos a ti Y sabemos que tú nos salvarás Gracias Señor Aleluya Adiós 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 Aleluya Adiós Nuestro compromiso es contigo papá No tenemos forma Dios De como agradecerte tanto Y solo podemos expresar esto a través de nuestra adoración Tú lo has sido todo Dios Y siempre lo vas a hacer todo Siempre lo vas a hacer todo Dios Es tu palabra la que permanecerá Es tu palabra la que permanecerá Independientemente de todo es tu palabra La que siempre va a permanecer para aquellos hijos Que siempre van a estar dispuestos a honrarte Y a darte toda la gloria Porque solo tú te la mereces Llévanos a ese lugar Señor Porque ahí es donde queremos estar Aleluya Oh Dios Oh Dios Llévanos a ese lugar A ese lugar Haz lo que tengas que hacer Dios Pero llévame A ese lugar A ese lugar Haz lo que tengas que hacer Pero no te canses Dios De nunca llevarme allá Sigue llevándonos Dios más a ti Sigue atrayéndonos Dios más a ti Sigue estando tan cerca como siempre has estado Porque lo único que queremos Es estar cerca de ti Y tarde, mañana, noche Te buscaremos Y nos quedaremos en tu presencia Nos quedaremos ahí Señor Su presencia está aquí La presencia de Dios está en este lugar La presencia de Dios está en este lugar Y no hay nada más hermoso Que cuando sus hijos Pueden deleitarse en su presencia Y entender Y entender que en todo momento Dios siempre está Que siempre es fiel Que lo único que Dios quiere Es que estemos cerca de su presencia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Padre gracias Estoy a la gloria Estoy a Dios Adiós Gracias Señor Gracias Señor